El ejemplo que quiero darles, quiero recalcar, que decía que la precisión es exactitud. Y usted trabaja exactitud en una sola actividad, pero he mencionado por ahí este asunto. Compañeros, tenga mucho cuidado con estas pedras. D, D, N, I. Porque el niño puede decir, bebo. Y si era la palabra dedo, lo confunde. Dedo, bebo, T, N, D. Lo confunde. Compañeros, cuando el niño confunde estas letras, usted tiene que ponerse los estilos porque estamos hablando de dislexia. Y la dislexia tiene actividades para poder ayudarle al niño. Y después del receso vamos a hablar de algunas que usted puede hacer, porque yo sé que más de algún niño confunde letras, se come las letras, se inventa letras, agrega palabras. Y esas cosas, entonces usted ya no se enoje y no le diga, ¿y por qué estás agregando? ¿Y por qué le quitas? ¿Y por qué le estás poniendo ese palito ahí? Ahí no es. Compañeros, no, porque es un problema de aprendizaje. Entonces hoy les vamos a dar algunas ideas para que usted sepa cómo apuntar a esos niños que en segundo pie tienen un problema. Miren, cuando usted recibió a sus niños, compañeros, usted está dando primero. Ahora los niños van y ya les cuesta. Pero compañeros, hablando de que en una sola actividad usted puede realizar otra, yo le quiero dar un ejemplo. Le decía, TDN, pero solo en una actividad como de fluidez lectora, usted trabaja velocidad, precisión, fluidez, comprensión de la lectura. Lo trabaja en una sola y usted ya no va a trabajar con el cronómetro u otras cosas porque hay algo bien fácil de poder hacer. Porque esto es fluidez, compañeros. Fluidez es ritmo y entonación. Cuando hablamos de ritmo y entonación, compañeros, automáticamente estamos diciendo que, a veces fuerte y suave les decía, pero observen velocidad, precisión, expresión adecuada, la lectura debe tener su expresión adecuada. Y si al hablar de expresión adecuada, es donde los maestros tenemos que repasar la lectura. Y voy con un ejemplo. Bueno, compañeros, yo les digo que lean esto, la mayoría de ustedes, me van a leer las primeras palabras así. ¡Sapo subió corriendo por el sendero! Malo. Pero usted dice, no, yo sí voy a leerlo bien, vamos a ver. ¡Sapo subió corriendo por el sendero! Bien, está bueno porque estoy respetando la cómoda. Malo. Por más que usted se esfuerce y diga, sapo subió corriendo por el sendero, está malo, compañeros. ¿Con qué razón? Los niños no les gusta leerlo. Porque no es fluidez. Usted no está leyendo con fluidez, con la expresión adecuada. ¿Y ensayemos? Si no lee bien determinadas líneas, determinadas palabras, ahí nos quedamos. Usted tiene que tener la capacidad de leer todo esto. Póngase de pie, le voy a decir la línea. Vamos por líneas. Lo tienen que hacer mejor que yo. Amor, leen después de mí. Después de mí leen, por favor. ¡Sapo subió corriendo por el sendero! Uno, dos y tres. ¡Sapo subió corriendo por el sendero! Compañeros, eso de correr es cuando usted corre, le dejó la camioneta, ofreció la llave. ¡Ay, ay! La llave, apurate, buscámele, 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 buscámele. ¿Usted hace eso? Así lo tienen que leer, tienen que vivir la lectura, compañeros. ¡Sapo subió corriendo por el sendero! ¡Juntis! Uno, dos y tres. ¡Sapo subió corriendo por el sendero! A la casa de cepo. A la casa de cepo. ¡Llamó a la puerta! ¡Llamó a la puerta! ¡Top, top, top! ¡Top, top, top! ¡Top, top, top! ¡Top, top, top! ¡Nadie que contaste! ¡Nadie que contaste! Y eso es lo que nos vamos a quedar. Eso de...